La Universidad de Guanajuato, en el 48 Festival Internacional Cervantino, presente en su edición digital. Del 14 al 18 de octubre, disfruta de la presentación de nuestros grupos artísticos y la disposición de escenarios universitarios para llevar a todo México y el mundo lo mejor del arte y la cultura. Visita www.ugto.mx-ugentucasa y da clic al icono del TIC para conocer la programación. Cervantino es contigo. Somos Abejas UG. Herencia cultural que trasciende. Universidad de Guanajuato.